No puedo creer, loco. Logré besar a tu hermana. ¿Te das cuenta que vamos a ser cuñados ahora? ¡Lo logré por fin! Eh, no, y yo que vos no me apuro. Yo creo que te estás apurando. ¿Qué me voy a apurar? ¿Cómo no me voy a apurar, loco? No sé, hay algo que no me gusta. Sí, que estás celoso, eso no te gusta. ¿Te das cuenta que la besé, loco? Ahora, vos no perdés una hermana, además ganás un cuñado. Pero vos asuntarás, yo no estoy celoso. O sea, me... Bueno, me estás diciendo que te estás apretando a mi hermana, loco. No son celos, lo que pasa es que hay algo en la actitud de Victoria que no me gusta. ¿Cómo no te va a gustar? A mí me encanta la actitud de Victoria. Loco, ya es mía, ya está conmigo, ¿entendés? Dame unos días nomás que ahora la ablando un poco y ya la convenzo de que sea mi novia. Y la presento oficialmente delante de toda tu familia. ¡No! 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 Su billetera. Paz, perdí la billetera. Sí. Gracias. Venganza. ¿Eh? ¡Venganza! Sí, sí, sí. Perdónelo, niño patrón. Lo que pasa es que vi una película de suspenso y ya ando un poco impresionado. Ah, Ramón, yo también estoy un poco impresionado porque resulta que en la oficina me encontré con un corpiño. ¿Corpiño? Sí. ¡No! 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 Su billetera. ¿Paz, perdí la billetera? Sí. Gracias. Venganza. ¿Eh? ¡Venganza! Sí, sí, sí. Perdónelo, niño patrón. Lo que pasa es que vi una película de suspenso y ya ando un poco impresionado. Ah, Ramón, yo también estoy un poco impresionado porque resulta que en la oficina me encontré con un corpiño. ¿Corpiño? Sí. Venganza. Venganza. Me tiene preocupado, tú sabes qué vamos a hacer con el negocio, ¿no? Venganza. Porque ahora ya no tenemos más la oficina. Venganza. Eso es lo de menos, Ramoncito. Ese negocio igual no lo abandonamos, ¿eh? ¿Cómo no lo abandonamos? Vos ya lo abandonaste. Andás por todos lados diciendo venganza, venganza, venganza. Tengo un problemita personal nomás. Tengo que limpiar mi mente. ¿Ah, sí? Tengo un problemita. Sí, tengo que recuperar a la señorita Victoria. Ya lo voy a hacer. ¿Recuperar? Si nunca la tuviste. ¿La moncita? ¿Qué? Sí la tuve. No. Y la voy a volver a tener. ¿En serio? Sí. Vos y el señor Damián no se tienen que preocupar. Yo me voy a ocupar de todo. ¿El señor Damián? Ah, ¿no te avisé? No. Es nuestro socio. Yo me voy a volver a tener. 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 ¡Gracias!